En una contundente operación en alta mar, los oficiales de Guardacostas interceptaron una embarcación, capturaron a la tripulación y decomisaron un cargamento de droga que pretendía ser trasegado por mar. Fue tras una alerta recibida por los oficiales de Guardacostas que interceptaron esta embarcación cuando la misma se hallaba a 100 millas náuticas de la entrada al Golfo Dulce en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. La embarcación es tipo pesquera y tiene como nombre Nadia. Las autoridades detuvieron a tres costarricenses, los cuales fueron llevados junto con la droga y la embarcación hasta Puerto. A esta operación antidrogas se sumaron los agentes de la PCD del Ministerio de Seguridad Pública, quienes al llegar al lugar realizaron las pesquisas del caso y determinaron que se trataba de un total de 668 paquetes con cocaína. En el Pacífico Sur costarricense se logró interceptar una embarcación tipo pesquera en la cual viajaban tres costarricenses. Luego de una revisión por parte de la policía de control de drogas se logró contabilizar 668 tiros de clorhidrato de cocaína que probablemente disponían a seguir viajando hacia Costa Rica para almacenaje y como destino final probablemente el norte del continente. Los detenidos son de apellidos Villalobos o Conitrillo de 46 años con antecedentes en 2019 por difusión de pornografía. Torres Torres de 47 años que posee antecedentes en 2014 y 2011 por violación calificada y en 2018 por amenazas. Y otro Núñez Jurado de 21 años, el cual tiene partes policiales en 2016 y 2018 por tenencia de drogas. Esto es un trabajo más en conjunto que se suma al realizado también con las autoridades panameñas en los días anteriores para tratar de proteger no solo las aguas costarricenses sino proteger toda la región en la lucha contra las estructuras del narco. Los 668 paquetes decomisados tenían un peso aproximado a un kilogramo de aparente cocaína. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!